La primera parte quiero dedicarse a las Misiones, porque tenemos muchas cosas por delante para hacer juntos con Misiones. Misiones es una provincia extraordinaria, realmente, maravillosa provincia donde si hay algo de lo que uno puede disfrutar, más allá de sus bellezas naturales, sus saltos de agua, sus cataratas, las condiciones de su gente, siempre tan afectuosa, siempre tan cariñosa, siempre tan reconocida y tan amable y tan generosa con uno. Una de las cosas lindas de hacer en Misiones es sobrevolarla, porque sobrevolándola uno advierte la fortaleza que le da al planeta tanto árbol y tanto selva y tanto monte y tanto bosque en un tiempo en que el mundo se desvió años antes, definitivamente cambiaron las condiciones climáticas y el mundo necesita hoy como nunca garantizar los pulmones del mundo, que son esos reservorios de bosques, de selvas, que acá en tierra misionera abundan y mucho. Le contaba al gobernador cuando sobrevolábamos camino a un lugar lindísimo que conocí, que se llama Capiudín, donde pudimos poner en marcha un hospital de atención primaria que tiene en cuenta con la última tecnología en una zona donde hacía falta que eso exista, que días atrás, hablando con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, me invitó él a que Argentina sea parte de un consejo que proteja la selva tropical. Y la verdad es que le decía que es nativo que en Francia estén preocupados de esto y acá los argentinos no nos damos cuenta de lo importante que es esto. Y obviamente que quiero que participemos y obviamente que Misiones tiene que tener un lugar destacado ayudándonos en la protección de esa selva tropical. Porque los que vivimos en grandes ciudades y vemos como nuestro clima se contamina por el uso de los hidrocarburos y por la quema permanente de los combustibles fósiles, tenemos que dar gracias a Dios que existan Misiones y que exista esa selva tropical y tenemos que cuidarla mucho para que limpie y oxigene todo lo que contamina el uso de los hidrocarburos. Y tenemos que ir poco a poco transitando de un tiempo donde los hidrocarburos eran los únicos combustibles capaces de mover la vida y la economía de los pueblos a buscar sistemas alternativos que resulten menos contaminantes. Pero la preservación de la selva, de los bosques, de los montes, es central para que el mundo empiece a mejorar. En eso que llamamos contaminación y cambio climático. Y es muy lindo, de verdad, ver desde el helicóptero lapachos amarillos floridos. Es muy lindo. Pero además de la belleza y de la forma en que toda esa belleza natural llena los ojos, tenemos que ser conscientes de la importancia para el desarrollo del mundo en el que vivimos y del mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Y con orgullo me mostró el gobernador el mensaje que le mandó el Santo Padre, felicitándolo por la creación de ese Ministerio de Medio Ambiente. que no es un tema que además nació con Oscar, viene, es la preocupación que Oscar Bovira, quien pude conocerlo siendo yo jefe de gabinete y el gobernador, siempre ha sido una preocupación que él nos planteó. Y es muy bueno ver que siga siendo una política de Estado, del Estado de Misiones. Seguir reivindicando la protección del medio ambiente, seguir reivindicando la protección de la selva tropical que tiene, de los campos, de los montes, de los bosques que tiene, y cuidarlo en favor de todos los argentinos. Y lo que todos los argentinos, me llevo a la demanda, lo que todos los argentinos debemos hacer es retribuir ese cuidado. Así es, me llevo como tarea para lograr ese pedido del gobernador. Y también vimos desde el helicóptero como la Ruta Nacional 2, esa autovía, está culminando su último tramo previsto allí en San Ignacio. Y eso es algo que debemos seguir construyendo, Oscar. Es algo que tenemos que seguir construyendo. Así que vamos a trabajar rápidamente para ver cuánto en nuestra gestión podemos aportar para que Iguazú esté más cerca. Porque todo lo que extendamos esa ruta va a hacer que podamos llegar mejor y más rápido a Iguazú. Un lugar tan maravilloso, una de las maravillas del mundo, que es patrimonio de los misioneros y orgullo de todos los argentinos. Y también fuente de riqueza, porque allí vienen muchos hombres y mujeres del mundo a conocer esas cataratas magníficas y a dejarnos el resultado del consumo que el turismo propone. Así que vamos a trabajar mucho y rápido y pronto. Y una vez más, gracias al gobernador, a Carlos, por la generosidad que siempre tienen para conmigo en lo particular y el compromiso que tienen para con el gobierno nacional. Y yo quiero retribuir públicamente, con compromiso, hasta la próxima.